La política de formación de doctores, esta es una pregunta muy importante. Tenemos por último el tema de investigación, evidentemente hemos avanzado mucho. Por último, iba a mostrar unas cifras aquí que ya no me queda tiempo, pero les puedo decir que todavía el mapa de los grupos de investigación en Colombia muestra que en la costa hay avances, hay instituciones y grupos emblemáticos en distintas áreas del conocimiento, pero todavía nos falta mucho de trabajo, de inversión y de resultados. Volviendo a la discusión inicial, para terminar les diría, recuerdo mucho siempre las palabras del filósofo Richard Rorty, norteamericano, que se dedicó en algún momento de sus escritos a hablar de la relación entre la educación básica y media y con la educación superior. Y decía que la educación básica y media es muy importante para el proceso de socialización, para la construcción de ciudadanos que conozcan su historia, que se integren institucionalmente a su sociedad y a sus países, que conozcan competencias básicas de lectura y escritura, que sepan leer su entorno, que realmente tengan una estructura mental propicia para el aprendizaje. La educación básica y media es para aprender cosas de la vida, de la sociedad y de la historia. Pero él decía, la educación superior es la única que nos da una posibilidad nueva y retadora. La posibilidad de desaprender, la posibilidad de innovar, la posibilidad de repensar el mundo, la posibilidad de construir soluciones innovadoras a asuntos técnicos, asuntos económicos y asuntos sociales. En la educación superior está la posibilidad de cambiar las sociedades, de desarrollar, de cambiar e idear nuevas formas de socialización, nuevos mundos. Definitivamente, para poder aspirar al cambio y a la dinámica social, necesitamos más y mejor educación superior. Ojalá todos estemos conscientes del gran esfuerzo que tenemos que hacer en este punto. Muchas gracias. Muchas gracias Alberto y le cedo a la palabra a Ubaldo. Bueno, saludo a todas y todos y al viceministro y a los compañeros del panel. Yo quiero hacer esta rápida presentación a nombre de la sociedad civil. Es decir, ustedes saben que hubo un debate público hace ya varios años que terminó aprobando la única carta de navegación en educación que está vigente, estratégicamente hablando, el Plan Nacional Nacional de Educación 2006-2016. Y ahí se constituyó una comisión nacional de seguimiento. El que les habla hace las veces de presidente de la segunda comisión. Ya van dos comisiones y llevamos año y medio. Y nuestro deber y misión es la de hacerle seguimiento. De si esas estrategias, esos objetivos, esas metas se han venido cumpliendo en el país. Entonces quiero recordar, a propósito que en el país hoy se está construyendo, este año, y con todas estas iniciativas importantes del nuevo gobierno y de la Ministra de Educación, se construye el Plan Sectorial de Educación 2010-2014. Entonces recordamos que existe una carta de navegación y estoy seguro que también el Ministerio ha tenido como referente aspectos importantes de este plan. Solo que nosotros también queremos hacer posible que los que estuvimos en esta construcción, en esta aprobación, cumplamos. Que nuestra responsabilidad la hagamos efectiva. Y a los que no, hacerles ver la importancia de tener una carta de navegación, pero en movimiento y cumpliéndose. Entonces recordamos que en Colombia, según este plan de Senal, según la concepción, en Colombia la educación de calidad es un derecho. Y es un derecho que debe hacerse cumplir, comenzando por el Estado. Obviamente, la Constitución también habla que la educación es un asunto del Estado, la sociedad y la familia. No podrá haber educación de calidad si esa educación no propicia el desarrollo integral. Y ese desarrollo integral se plantea, pues, se plasma en ese plan de desarrollo que busque el desarrollo económico, cultural y humano que tanto hemos estado pregonando en el país. Y una cosa importante es el tema de la corresponsabilidad. Y aquí viene a cuento un asunto que hoy personas como Andrés Oppenheimer, así algunos tengamos diferencias, etc. Viene en el mundo y en América Latina, recordando que la educación es un asunto tan importante que no se la debemos dejar solo a los gobiernos. Pero nosotros, en un movimiento que hemos venido liderando en todo el país, movimiento pedagógico y social, por una educación de calidad que al final hago, pues, un énfasis, decimos también que la educación es tan importante que no se la podemos dejar solo a los educadores, a los docentes. Pero que indudablemente los educadores somos líderes, pero recordamos que hay otros agentes educativos que tienen que estar muy pendientes del futuro de la educación en Colombia. El gobierno actual, ya a través del Congreso, ya a través del Congreso se aprobó el plan de desarrollo. La ley 1450, en el artículo 10, plasma categóricamente que en Colombia debe trabajarse planes decenales. Además, recordar que esos planes decenales son producto de la Ley General de Educación, la 115, en su artículo 72. Entonces, estamos cumpliendo un mandato de la ley general, el plan de desarrollo lo ha recogido, y ese artículo 10 habla de la armonización. Es decir, el plan decenal debe estar articulado, entonces, con el plan de desarrollo nacional y con los planes territoriales. Obviamente, a nivel de departamentos, de municipios, y esto lo hemos venido planteando. Oyendo a la Ministra, todas estas propuestas, entonces, uno recuerda, llamamos la atención de que el plan decenal tiene una visión. Y esta es una síntesis de la visión. Creo que lo que la Ministra dijo esta mañana, creo que ahí, en esas cuantas líneas se recoge, de una manera importante, la visión. Entonces, llamamos un poco también a que esa visión sea estudiada por todos los agentes educativos. Muchos de los que están aquí nos acompañaron al debate público. Recuerden que finalmente fueron 10 ejes temáticos. Pero recordamos que de esos 10 ejes temáticos, los primeros 4 hacen parte de los desafíos de la educación. Y los otros 4 siguientes, de las garantías. Y los dos finales, agentes educativos. De si uno mira esos ejes temáticos, muchos de esos ejes temáticos, los pudiera uno, obviamente, notar también, en todo el discurso que está planteando la Ministra, que, obviamente, el Gobierno ha priorizado localidades y a nosotros nos satisface eso. Solo que nosotros también planteamos, desde la Sociedad Civil, desde la Comisión de Seguimiento y otros agentes, otros temas complementarios. Ahí el tema, por ejemplo, que aquí en la mesa se ha tocado tanto de formación de docentes, de la dignificación, de la profesionalización, de la cualificación de los docentes, como un factor decisivo, determinante en la calidad, el Plan Nacional lo planteó. Nosotros hemos hecho un ejercicio a nivel nacional. 27 mesas en todo el país, una serie de eventos, de actividades académicas. Y aquí muchos de los presentes han participado en unos espacios en la región Caribe. Muchísimas caras aquí conocidas que saben el esfuerzo que hemos hecho de trasladarnos a los diferentes departamentos de la región Caribe. Pero nosotros llamamos la atención a que haya una alineación, una alineación que se pueda efectivamente lograr eso. Es decir, que el Plan Nacional de Senal se pueda... ¡Adiós! 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 Gracias.